Amigos de GTC05, estamos acá con Irán Ortizúder. Irán, antes que nada, rapidito, háblanos de Ness en el Oaks el día de ayer. Bueno, en verdad que fue una buena carrera, tuve un trip bueno. La yegua que ganó es una excelente yegua, no se le puede quitar mérito. Mi yegua hizo todo como una profesional, estoy bien contento. Mira, modo legal por el uno en el Kentucky Derby el día de hoy. Bueno, en verdad que el caballo mío me encanta, no tengo ningún problema con el punto de partida, sinceramente. El game nuevo, tengo bastante room para adentro de mí, no es como antes que salía encima de rieles. No tengo ningún tipo de comentario sobre el uno, en verdad que vamos a ver, voy a montar mi caballo normal. Muchas gracias.